Federalizar las comunicaciones. En defensa de la democracia. Sindicatos, medios autogestivos, organizaciones de la comunicación. Nos unimos para plantear propuestas. En pos de democratizar la pauta publicitaria pública. Y la construcción de medios al servicio del pueblo trabajador. A 11 años de la sanción de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, seguimos bregando por un sistema de medios plural y federal. Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.